Renegando, pero me enseñó los tonos, los primeros tonos. ¿Y por qué elegiste esta guitarra de 12 cuerdas? ¿Qué diferencia, perdón mi ignorancia musical al respecto, pero qué diferencia hay entre una de 6 y de 12? O sea, ¿qué beneficios te da el usar esta guitarra, por ejemplo? Pues a mí la verdad siempre me ha gustado la música campirana, le llamamos un estilo de música campirana. Siempre me ha gustado. Siempre ha sido mi música favorita, ¿no? O sea, ya después la banda y todo eso. Pero me gusta mucho este tipo de guitarra, este tipo, el sonido, todo me gusta. ¿Es como por ejemplo Miguel y Miguel, los nietos? Miguel y Miguel, no, es que Miguel y Miguel son de ahí cerquita de donde yo soy. Ok. Y eso es con el grupo que yo empecé, se puede decir, a escuchar las canciones de ellos, a requintear con las canciones de ellos. Ok. Entonces, pues estamos cerquita de ahí. Ellos son de, se llama Palmita de Angostura, ellos son de Angostura, exactamente, de la mera ciudad. Ok. ¿Dónde vemos más reflejado a Jesús? ¿En las canciones románticas o en las canciones picaronas? Porque estoy viendo que hay como un poquito de todo. ¿Dónde o en todos, o te gusta componer de todo tipo de canción? Fíjate que de todo tipo de canciones, de hecho, de hecho compongo más románticas. Ok. Pero en 2010, 2009 aproximadamente me pasó, me pasó algo que, me grabaron un corrido. Ajá. Entonces, en base a eso como que me etiquetaron de compositor de corrido. Ok. Entonces, varios artistas, no se pueden mencionar, pero muchos artistas me han grabado corrido solamente. Ok. Entonces, como que dije, estoy cayendo en todo lo que es puro corrido y yo no quiero, o sea, le agradezco y estoy bien agradecido con Dios que volteen a verme en la manera de los corridos, ¿verdad? Ajá. Pero lo mío me gusta en la romántica, o sea, la romántica es a lo que yo, lo que yo siento que hago más, pues. Y los corridos también los hago, cumbias, rancheras, de todo un poco. Ok. Y eso pasó del 2009 para acá. Ok. Que más, se empezó a dar más de corridos, entonces, a veces que sí se pone un poquito difícil porque todos los corridos que llegan, no dicen, ay, mándame canciones, no, ay, mándame corridos. Ok. No le hago corridos a nadie, ¿no? Son corridos sin nombre, corridos, nada, porque no quiero meterme en otras cosas, sino que simplemente que hablan de gente, se llaman corridos porque son el género, pero hablan de gente que lucha desde un principio, no dice a qué se dedican, muchos no dicen a qué se dedican, entonces que luchan y trabajando y trabajando, obtienen lo que quieren, una mejor vida, como en todos los trabajos, ¿verdad? Claro. O sea, no me refiero a ningún trabajo en especial, ni a nadie en especial. Ok. Y le puede caer a todo mundo porque, pues, es la regla de la vida. Ok. El disco, el disco que a ti te gustaría grabar como cantautor, obviamente va a tener un poquito de todo, es decir, a lo mejor lleva un corrido, una romántica, una cumbia, una cachonda, una pícara, o ¿cómo sería el disco de Jesús Alcés? Sería variado, sería variado porque para todo tipo de canciones hay público, entonces sería variado para poder abarcar lo más que le pueda. Ok. Cuando tú le dijiste a tus papás, porque yo quiero pensar que estás dedicado completamente a esto, o sea, ¿tú vives de esto o tienes otro trabajo? También soy diseñador gráfico. Ok. Pero sí me dedico más, o sea, lo utilizo menos. La música es lo mío, lo que yo digo, esto quiero ser, esto quiero ser. Ok. Y lo demás, pues, tienes que hacer otras cosas cuando no están las cosas muy fuertes. Ok. Entonces, es lo que... Sí, porque aquí nunca sabes cuando una rola va a pegar o no y tienes que estar, este, pues, preparado, ¿no? Así es. Sí, preparado. Para la familia y guagua. Sí, sí, sí. Pero, ok. Pero entonces, cuando tú te... O sea, cuando ya puedas decir, este, por ejemplo, que, no sé, te grabe Don Vicente, primero Dios, y entonces si el diseño va ahí, ¿no? ¿O cómo? Pues, quién sabe. Apenas yo creo que estando ahí de... Yo quiero dedicarme a esto, ¿no? A la música, a todo lo que es la música. Si no hay tiempo para el diseño, ni modo. Cuando tú le dijiste a tus papás que tú te... No sé hasta qué grado escolar estuviste, pero cuando tú le dijiste a tus papás, a mí me gusta esto de la música, te apoyaron, te dijeron primero estudia, ¿cuál fue la reacción? Mira, la primera vez que me fui a tocar fuera de ahí del rancho fue como a los 12 años, yo creo, tenía como 12 años. Y el morrillo. No fui muy lejos, fui a Guamúchil, queda como 40 minutos, 30 minutos, pero, hombre, mi mamá llorando. Y nos dijeron que íbamos a empezar a tocar temprano y íbamos a terminar a las 3 de la mañana, porque era una boda. Entonces, tocó una banda, todo eso. Espérame, quédate en que era una boda. Ok. Pausa. Llegó el momento para que usted vaya a cambiar el agua a los pescados, tire la piedra, como dice Nachito, luego se lava muy bien las manos con agua. Y con jabón, quiere un quesito, un jamoncito, pues vaya al... un tamalito, ¿por qué no? Vaya al refri y entonces ya, si está con su pareja ahí entrepiernado, pues atasqueciera que hay lodo. Lo único que no puede hacer de ninguna manera es cambiar de canal. Porque ahorita que regresemos, el maestro Jesús Sauceda, que está aquí en Buen mi Mente Chicuela, nos va a cantar unas rolas. ¿Qué cómo le explico? Se le va a caer el chonino al piso literal. No le cambie. No le cambie.